Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les cuento que para este miércoles esperemos tiempo estable. En gran parte del país continúan las nevadas en la Patagonia y nos quedan algunas lluvias retiradas en el noreste y litoral. ¿Qué pasa con la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo va a estar el tiempo? Te cuento que el viento sigue soplando del sector norte. Nos va a traer un leve aumento de las temperaturas, sobre todo de las máximas. Así que por la tarde esperamos máximas entre los 17 y 18 grados en toda la provincia de Buenos Aires. Si nos va a acompañar la nubosidad, todavía continúa el cielo mayormente cubierto para toda la provincia de Buenos Aires. Y mínimas bastante bajas, sobre todo al oeste, con mínimas entre los 5 y 6 grados. Capital Federal esperamos una mínima de 12 grados, 9 de mínima para Mar del Plata, Villa Gesell y alrededores. Así que continúa el ambiente bastante frío, sobre todo durante las primeras horas del día y también durante la noche. A la tarde, estos 18 de máxima nos traen un leve aumento de las temperaturas y el cielo que se va a mantener mayormente cubierto. Pero más allá de cómo esté el tiempo, siempre hay algo bueno para hacer. Si querés más detalles, te invito a que ingreses a infoclima.com y que nos sigas por nuestras redes sociales, por Facebook, por Twitter y también por Instagram. Hasta el próximo informe y muchas gracias. ¡Gracias!